hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien como ven ya es septiembre lo que significa que nos toca todos juegos como saben siempre son cinco juegos los que elegimos aquí para android no están de mejora peor sino como los fui encontrando y añadiendo en el todo y también los fui más o menos probando es que van así que vamos con este vídeo bueno amigos nuestro primer rango se llama beat blade dash dance y se trata de que tenemos que ir en un escenario moviendo nuestro personaje de lado rompiendo una especie de platos que lo iremos haciendo al ritmo de una canción o distintas canciones que tendremos en la biblioteca del juego ya éstas se dividen en diferentes dificultades también podemos desbloquear canciones juntando monedas del juego o simplemente viendo una noción como ven el juego es muy entretenido tiene canciones como davis y duolipa entre otros artistas y se mueve a bien a buen ritmo el juego así que si quieres descargarte este juego el link estará en la descripción del vídeo el segundo juego se llama sansara y consiste en que tenemos que hacer que nuestro personaje avance de un punto a otro como logramos estos fue resumiendo los distintos puzles que este juego nos va poniendo por ejemplo aquí tenemos que poner unas escaleras para que él pueda avanzar y seguimos avanzando los siguientes niveles conforme vayamos avanzando en el juego más se irá complicando y tendremos que ir sacando más ingenio para poder pasar estos niveles si te gustan las carreras este es tu juego car rider rush plus es un juego de carreras un poco parecido a lo que es estilo mario kart de qué conste este juego pues bien vamos a tener diferentes modos de carrera entre ellos el modo arcade el modo rápido y muchos otros más en el modo arcade jugaremos ya sea en equipo o sea solo e iremos recolectando triángulos que estos nos irán dando ítems ya sea para mejorar nuestra velocidad o para hacer que el enemigo vaya perdiendo velocidad y de esta forma nosotros podríamos tomar ventaja de ello así que si te está gustando este juego también recuerda que lo puedes encontrar en la descripción del vídeo pues bien el siguiente juego es brohalla quizá algunos lo conozcan otros no pues bien este juego es parecido a lo que es super smash brothers o como algunos no conocerán como mario peleas pues bien en este juego podemos escoger distintos personajes ya haciendo algunos que estén disponibles en la temporada o algunos que hayamos comprado con monedas del juego por haber jugado varios tiempos entonces de que va el juego simplemente como iría el smash brothers que tenemos que jugar algún escenario con nuestro personaje usar nuestras habilidades y hacer que los enemigos caigan al suelo un número de veces este juego también tiene varios modos de juego entre ellos el competitivo que podemos jugarlo con gente de internet y también el cross play entre plataformas ya que recientemente se estrenó esta versión para android que fácilmente poniendo el código de la sala podemos subirnos con los de pc y estos a nosotros y poder jugar ya sea con nuestros amigos o jugar en equipo con nuestro amigo a través de internet para enfrentarse a los otros equipos rivales que estén conectados online el último juego es eco en este juego tenemos una esfera en la cual tenemos que hacer que llegue a su punto designado como lo hacemos pues bien según vayamos avanzando la bola irá rodando y cuando lleguemos a algunos puntos esto nos dará la opción de poder interactuar con ellos ya sea cortando unos cables accionando algunos ventiladores y también subiendo y bajando algunos cables para luego cortarlos para hacer que la trayectoria de la bola sea a la meta pues bien amigos espero que les hayan gustado los juegos tanto como a mí mis dos juegos favoritos son el bro jala y el primero que se llama dance play de algo así perdón es que ahora mismo como sabes siempre grabó la introducción antes luego después pero ya saben el primer juego del top y el bro jala porque ya el primero me recuerda un juego que estaba jugando el rubius pero envía que era cortando los discos exactamente igual al ritmo de una canción que igualmente en ese juego se puede hacer y el bro jala porque me recuerda mucho el super smash brothers y ahora tenemos este juego que está en múltiples plataformas es cross play o sea que si tú estás en smartphone puedes jugar con los de xbox o los de play y con los de pc y también con los de switch no sé si hay visión para switch de ese juego hay otra cosa más recordarte que ya tenemos el sorteo de la temporada 4 capítulo 2 de fortnite que estará anclado en mi canal de telegram para que te pases por allá le des al link que está anclado y participes en el sorteo para que tengas chance de sacarte el pase de batalla de esta nueva temporada así que apúrate y dale que serán como dos semanas más o menos de estar activo el sorteo así que activa la campana y bueno suscríbete activa la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós chau